¡Hey! Muy buenas a todos, aquí CardonaRex comentando. Estamos en un gameplay del Battlefield 3. Es la primera vez que grabo un gameplay de estas características online y además grabando al mismo tiempo en directo. Y a ver si se me da bien, porque estos videojuegos de en primera persona soy un patata. Como podéis ver aquí, me... vale. Estoy capturando las banderas, no sé ni el arma que tengo. A ver, estoy un poco desorientado porque la partida ya está empezada. Y a ver, allí parece que hay guerra, así que nos vamos a dirigir hacia allí. A ver, este... ¡Cago en...! ¡No! ¡No! ¡Que alguien me salve, coño! ¡Ah! ¡Hostia! Bien, vale, perfecto. ¡Ah, y la pistola no! Este... ¡Eh! ¡Hostia, mira! Acaba de saltar uno ahí. Voy a hacer como si no lo he visto. ¡Eh! ¡Oh, la hijoputa! ¡Ja, ja! ¡Ala, pofera! Espera, hay un segundo... Seguro que ha escuchado como he disparado, porque... ¡Ahí está, capullo! ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Dos fuera! Ya tenemos dos en el contador. A ver, a ver, allí hay uno. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira al tío con la cuchilla! ¡Toma, hijoputa! ¡Ay, otro! ¡Hostia! No sé ni cómo lo he matado. Ha sido puro reflejo. Pues mira, creo que esto es mi mejor racha en todo el Battlefield 3 que llevo. Soy bastante patata. Eh... llevo cuatro muertos seguidos. Y a ver, estos escombros allí... Es que no sé ni por dónde tirar, porque es todo un caos. Esto parece... ¡Ah, coño! A ver... Aquí si hay alguien para matar. Eh... En estas... En el Battlefield 3... Hay muchos momentos que... Los que tengo en el grupo me dan mucha rabia. Porque solo se dedican a matar. Y a matar y a matar. Y no, coño. Si estás cogiendo banderas... ¡Ay, un tanque! Un tanque. A ver... Esperad, esperad. Hostia, me están disparando. A ver ese tanque. Tanque, hola, tanque. Tanque, hola, tanque. ¡Toma, perinaco! Pues no lo he destruido. Se lo ha cargado otro, creo. Eh... lo que estaba diciendo... Es que se... Se encaprichan en matar gente... Y... Y lo ideal no es ir a capturar la bandera. Eso es lo que da puntos. Que vale que sí, que matar también da puntos. Pero, coño. Si... si es... Hay a capturar la bandera. Hay que capturar la bandera. Y no se hable más. A ver... Vamos hacia... ¿Dónde van estos? Yo voy siguiéndoles. No sé... ¿Dónde irán? Yo creo que así, en grupo... La... La unión hace la fuerza. Y estamos mejor unidos. A ver... Este, ¿qué... ¿Qué hace? Supongo que irán... Sí, estos irán a la B. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¡A por él! ¡Se ha escondido aquí detrás! ¡Joputer! ¡Joder! Lo han matado. ¡Joputa! ¡Joputa! ¡Joder! Ya lo han matado. ¡Joder! ¡Mi puta vida! Yo no sé cómo son tan rápidos en este videojuego. ¡Jish! Si a mí no me da tiempo... ¿Veis? Capturar la bandera. 250 puntos. Es como si hubieras matado... A dos tíos y medio. A ver... ¡Vamos! ¡Joder, macho! ¡Hostia! ¡Menudo pepinaco! Subimos... Por esta carretera... Y seguro que allí... En el patio trasero... Está lleno de gilipollas. Nosotros nos vamos aquí. Somos más listillos. Y... Seguro que saldrá... ¡Mira, ira! Lo que he dicho. ¡Va, va, va, va! ¡Pero no lo han matado! ¡Mierda! ¡Hostia! Vale. Me quedo... En este rincón... Vilmente... Bueno... Aquí hay un tanque... Pues no hay que preocuparse. ¡Ay! ¡Joder, macho! Es que... ¡Hostia! Vale. Bandera capturada. Más puntillos. Lo que estáis viendo... Eso es increíble. Porque... Además de estar... ¡Hostia! Además de estar jugando... Estoy... A ver si veo... ¡Mira, mira, mira, mira! A verás. A verás. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muerto! Galón con tensión. Vamos a salir de aquí. A ver. Voy a saltar por la ventana. ¡Ojo, puter! ¡Qué buena puta! A ver. Ahora nos dirigimos donde está la acción. Allí veo... ¡Hostia! Ah, pero es de los míos. ¡Ah, mira, mira! Pero le están disparando. ¡Hostia, hostia! Hay dos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Ahí! ¡Pero muérete! ¡Coño! Pero si le dispar... Ah, vale. Ayuda para matar. 72. Vale. Me ha contado. Me ha contado. Vale, vale, vale. ¡Seguimos! Yo me escondo por aquí. Que seguro que me sale alguien. Que tengo esa mala suerte. Y nos vamos a quedar quietecillos. A ver. Que no nos pillen. Que seguro que me viene alguien por la espalda. Yo tengo... No sé qué pasa. ¿Tienes medicinas, tío? Que siempre me vienen por la espalda y me acuchillan vilmente. A ver, este tío, ¿qué haces apuntándome? ¡Qué haces, coño! ¡Atención! El objetivo ha sido tomado. Vale. El objetivo capturado. Y... Vamos a seguir. ¡Hostia! Que me atropella. Vale, vale, vale. ¡Ay, que me quemo el fuego! Iremos por aquí detrás. Porque creo que la acción... Bueno, la acción está en otro sitio. Nosotros vamos a ir por detrás como unos... Estos huyen. Cuando huyen quiere decir algo malo. Mira, este otro que va... Este otro que se va... Coño, ¿qué es lo que pasa por ahí? Vale, regeneración de patrulla... Ah, mira, ahí hay uno. ¡Ay, ay! Voy a por ti, voy a por ti. Voy a por ti. Ah, yo disparo por si acaso. Por si acaso. Seguimos con la partida. Eh... No me saldrá nadie por este lado. Así que vamos a donde está la gasolinera. Subiré por esta rampa llena de escombros. Han matado uno delante de mí. Todo muy mal. Encima, a ver... No veo dónde... Ah, sí. Vamos ganando. Vamos ganando. Este es un truquillo... A veréis. Este es un truquillo que yo suelo hacer mucho en este... Escenario, ¿y es esto? A ver si vemos a alguien. Mira, ahí hay uno. Disparamos. Si es que le apuntamos porque... Soy medio man con esto. ¡Y tracatá! Pues mira, muerto. Encima salvador... ¡Ay, mira, mira, ahí hay dos, hay dos! ¡Hostia! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, hay aquel de allí. ¡Tira para allá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ole! Galón carabina. Ahí hay otro. ¡Fuera! ¡Ja, ja! Medalla carabina. No sé qué coño es esto... Pero bueno, perfecto. Todo lo que sea un galón para afuera. Camuflaje urbano. ¡Uy, coño, que me pillan! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ira, ira, ira! ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en...! ¡Dios! ¡Me han matado! ¡Ah! 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 Gracias.